Alianza Petrolera regresa a trabajos el próximo miércoles 22 de mayo. En las noticias pudo conocer que se empiezan a barajar un grupo de jugadores para el segundo semestre del año 2019. El equipo de Barranca Bermeja se reforzaría en la parte defensiva y frente a ataque. Una de esas incorporaciones sería la llegada del barranqueño Jonathan Ávila, el cual regresaría a vestir la camiseta amarilla y negra luego de su paso por el Atlético Junior y Atlético Bucaramanga. Otra de las incorporaciones de Alianza Petrolera para el segundo torneo sería también el regreso del extremo por izquierda Henry Rojas. Rojas actualmente juega en el equipo del Deportivo Pasto, pero no es titular en el equipo volcánico dirigido por Alexis García. Rojas ya jugó en Alianza Petrolera y se estaría estudiando su regreso, también el paso de Henry por el cuadro de los Millonarios. A ver que el balón va a la olla, otra vez le quedó a Rojas. ¡Qué golazo! ¡Gol! La tercera incorporación se estaría dando en el mediocampo con un volante del exterior. Por ahora no se conoce el nombre. Para el segundo semestre sería ratificado el cuerpo técnico encabezado por César Torres y Sergio Darío Herrera.